A través de las redes sociales, a los que están en mi canal, que es nuestro canal, nuestra comunidad. Muchísimas gracias por sus comentarios. Recibo a Dilia Leticia. Jorge Mera, Dilia Leticia, buenos días. Hola, buenos días, Dilia. Muy bien. Yo estaba planteando el caso de Dilia Leticia y contigo me pasa como con Gianna, que cuando planteamos el tema que tiene, generalmente aquí mismo, dentro de un poquito de gente, hay gente que está afectada por algo así. Hablamos del concubinato. Te planteaban una pregunta y les invito a ustedes, pongan los teléfonos en pantalla para que llamen a Dilia. Sí, bueno, tú sabes que el concubinato es una relación informal entre dos personas, un hombre y una mujer, que están conviviendo como si fuera un matrimonio. La única diferencia es que no se han casado ante la ley. No hay papeles. No hay papeles de por medio. Y entonces, justo acabando de llegar aquí, me dice uno de los camarógrafos que tiene a la que era su concubina en su seguro médico. Entonces, pero que ya ellos no están juntos. Y entonces, para poder retirarla a ella de ese seguro, necesita la confirmación de parte de ella de que ya no están juntos, de que ya no existen. Pero esto está importante porque significa que uno no puede sacar a su concubina de manera arbitraria. No, de manera arbitraria, exacto. Necesitan el consentimiento de ella para sacarla del seguro. Para inscribirla, ¿se necesita un acto, también un documento? Sí, un documento. Generalmente se necesita una prueba. Generalmente se hace un acto notarial donde ambas partes firman de que están viviendo bajo concubinato. Y así se puede formalizar y asegurar a la concubina o al concubino en el seguro médico correspondiente. Me gustaría que la gente pudiera llamarnos y poner los números a disposición. Porque este es uno de los temas que plantea muchas dudas. A veces la gente no lo maneja tan bien. Yo recuerdo antes cuando decía, tener hijos fuera del matrimonio. Y parecía que los hijos que eran de una concubina tenían menos derechos que los otros hijos. Sí. Bueno, que antes era así en la ley. Oye, Teddy, hasta el año 94 era así. Pero ya todos los hijos son iguales ante la ley. No importan bajo qué condiciones hayan nacido, si dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Pero me gustaría recordar también, Eddie, un poco de las condiciones que deben llevarse a cabo para que exista un concubinato o una unión de hechos. Lo primero es que las personas tienen que tener la misma capacidad legal para contraer matrimonio. Deben ser mayores de edad. Sin embargo, como aún se permite el matrimonio infantil en nuestro país, también se permite concubinato con menores de edad. ¿Se permite? Sí. Sí, con la autorización de los padres. De los padres. Exactamente. Hembras, las hembras, ¿no? Hembras y varones también. Hembras, desde los 15 años, por debajo, perdón, de los 15 años a los 18, necesitan la autorización de sus padres. Y hay diferencia de edad. Si un papá autoriza concubinato y el hombre tiene 25 años, se supone que es agresión sexual. Claro, un abuso sexual. Pero se permite. Se permite, claro, eso está... ¿Es contradictorio? Totalmente. Esas son de las cosas que pasan en nuestras leyes, que debemos armonizarla en algún momento, que el Congreso quiera hacerlo. Eso no es posible. Pero yo recuerdo la primera vez que hablaban como de una herencia para una concubina. ¿Fue la Suprema Corte de Justicia anterior, así ya algunos años? Exacto. En el año 2001. Ah, en el año 2001. Esa fue la primera sentencia de un tribunal dominicano que reconoció la existencia y estableció, vamos a decir, las condiciones para que reconocer un concubinato. Y era un caso, recuerdo que era una señora cuyo pareja falleció en un accidente de tránsito en Bonao. Ah. Y demandaron a la empresa donde él trabajaba por daños y perjuicios. Y la Suprema Corte entendió que sí, que ella tenía, que eso era una unión... Legítima. Legítima, de hecho. Legítima, de hecho, y estableció las condiciones. Y en ese momento estableció un plazo que por lo menos debían tener cinco años para demostrar la estabilidad. Pero eso no está en ninguna ley. Ah, pero está como precedente. Y es importante, está como precedente. Es importante que ninguna de las dos partes debe haber, tiene que estar casado, o sea, tienen que estar solteros ambos. Ah, ya. Tengo alguien en la línea telefónica, buenos días. Sí, buenos días. Su pregunta, rápidamente. ¿De dónde habla? Sí, de Santiago. Mire, es que yo, por ejemplo, tuve, de aquí de Santiago, yo, por ejemplo, tuve 50 y pico de años, en unión libre con mi compañera, con mi esposa. Lamentablemente ella murió. Pero ¿por qué se le llama una unión libre voluntaria? Dice concubinato, una palabra que se oye como tan despremente, como tan perante. ¿Por qué no se habla de unión libre voluntaria entre dos seres? Gracias, muy bien. Claro, verdad. Sí, es verdad. Este paso, para mí, es más hermoso que hasta muchísimo matrimonio, porque nosotros tuvimos 50 y pico de años. Es verdad. Y nunca se oyó una discusión en voz alta entre nosotros, ni echar un coño ni nada entre nosotros. Lo echó en el aire. Gracias al señor. Muchas gracias al señor, si lo doy un coño. Entonces, no lo echó en el matrimonio. No, es verdad. Bueno, mire, es un asunto de... es un término que todavía está... Sí, es un término que se sigue utilizando y también se le llama unión de hechos, unión voluntaria. Y está muy bien. Que lo reclame. Por ejemplo, yo conocí un caso de una mujer que... ella tuvo una hija, pero era la amante de ese hombre. ¿Eso está más delicado ya, la regulación de los derechos? No, ya hay. No, ya no. No tiene derecho ahí. No tiene derecho la amante. No genera derechos esa unión. Una concubina que... Exacto, una concubina que la pareja... bueno, primero que no es concubina ya. Ella es... sí, o la novia, o la amante de ese señor. Pero no se considera concubina. No se considera. No va a generar derechos nunca esa unión. Saludos, buenos días. Es la última. Luisa de los Nines. Yo quiero una pregunta, la doctora. ¿De dónde hablan? Una persona que se casa con alguien que tenía tres hijos, los reconoce aún siendo hijos de otros, pero nunca fueron declarados ni reconocidos. Esa persona fallece. Esos hijos y esas señoras tienen derecho a la herencia de esa persona. Vamos a ver. Sí, así mismo. Tiene derecho. Mira, ocurren muchísimo los reconocimientos por complacencia. Ay, yo te voy a reconocer a tus hijos. Sí, porque... Y aquí el reconocimiento por parte de los hombres solamente decir, no, yo te lo voy a reconocer. Van a la oficialía del Estado Civil y le dicen, mira, ese hijo es mío. ¿Ya? No hay nada que hacer. No, no hay que hacer una prueba de ADN, porque se entiende que es un acto también personal, voluntario, y que si este señor está diciendo que es su hijo, pues no hay problema. Y si no ha habido una impugnación a esa paternidad, tiene los mismos derechos sucesorales. Tendrían que hacer la impugnación antes de que el hombre muriera. Por ejemplo, otra hija... Sí, no, déjame decirte que lo hacen, posterior al fallecimiento también. Y lo logra. Morden. Y lo logra. Sí, lo logra. También lo logra. Sí, yo tengo, es un tema muy interesante, porque hay casos, yo creo que hay que ver caso por caso, pero la tendencia de los tribunales aquí es que prevalezca la verdad biológica. Si ese señor no es el padre de esos niños, entonces lo van a quitar del acta de nacimiento. Pero yo entiendo que hay casos, por ejemplo, si esos niños tuvieron toda su vida poniendo con ese apellido, como si ese señor fuera su padre, que exista una posesión de Estado, yo entiendo que eso debe reconocerse, que no siempre la verdad biológica debe prevalecer. En 15 días volvemos a hablar con Dilia Leticia. Dilia Leticia nos acerca de tantas dudas, de cosas cotidianas que vemos. Así es. Otra cosa que yo quiero hablar contigo un día es de los abogados tramposos. Tú eres abogada, ay Dios mío, de la Alpegracia, para que llamen y cuenten, ¿cuánta tragedia? Sí, horrible. Yo vi una muchacha en estos días que le firmó a un abogado, una infeliz, le firmó a un abogado y que un contrato que si ella renunciaba a su servicio tenía que darle 3 millones de pesos. ¿Quién dijo esto? Sí, eso pasa. Y estaba esa gente al volverse loca. Ay, sí, eso pasa. Hay que tener mucho cuidado, señores, y leer todo lo que uno firma. Sí. Yo hasta voy a un contrato de teléfono. No, pero eso es de... Yo, pues yo te quiero leer lo que estoy leyendo. Hay que leerlo. Está firmando. Sí, señor. Sí, señora. Gracias, Dilia Leticia, por estar esta mañana. Estos contenidos los compartimos en nuestras redes sociales. Empezamos la semana así con muchísimo ánimo. Yo les deseo que pasen un feliz resto del día. Y aquí nos encontramos mañana, cuando sean las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!